Como siempre, muy bienvenidos a este espacio aquí en Noticias al Día. Ya lo hemos comentado, pero dada la cercanía y dada la importancia de que vivamos un proceso electoral en paz, pues queremos comentar lo siguiente. El país, por supuesto Chihuahua, no es la excepción. Estamos por vivir el proceso electoral más importante, podemos considerarlo, del México postrevolucionario. Bueno, vamos a vivir una jornada el primero de julio en el que se van a sentar las bases para afirmar o para cambiar muchas de las cosas que nos gusten o no han estado rigiendo los destinos de esta nación. Hay especialistas que dicen que se va a fundar un nuevo régimen. Hay quienes dicen que las cosas se van a quedar como están. Y hay quienes aseguran y perjuran que el triunfo electoral va a ser en favor de los que ya nos han gobernado. sea que sea, sea el partido que sea, sea el candidato que sea, lo único que nosotros anhelamos y queremos es que vivamos en paz, en paz este proceso electoral y el resto del tiempo después del 2 de julio. No queremos, por supuesto, abonar aquello de que la propaganda de la guerra sucia y los intereses de grupo y los intereses de los partidos puedan influir en las decisiones que tenga el pueblo para emitir su voto con libertad y en paz. Si usted es partidario de Anaya por el PAN, si usted es partidario de Anaya por el PRD, o si usted es partidario del señor MIR por el PRI o por el resto de los partidos satélites de su coalición, o si usted es partidario de Andrés Manuel López Obrador, con la coalición que lo postula encabezada por Morena, por quien quiera, salga y vote en paz y con tranquilidad. Lo importante es que ejerzamos el voto, que no dejemos a la decisión de los demás, lo que después podemos, por supuesto, rumiar como cualquier animal, que no hicimos lo que nuestra conciencia nos dicta en este momento crucial de la política mexicana. Vamos a esperar, y confiamos en Dios, y confiamos en el buen sentido de la palabra, en el sentido común de los mexicanos, que tengamos un proceso electoral tranquilo, en paz, y que no influya para nada la situación política en la relación en un México, que el 2 de julio tiene que empezar una nueva época y olvidarse de rencores, y olvidarse de intereses de los partidos, que al final de cuentas son los que vienen ganando con sus intereses, que están muy bien fijados en el sistema político mexicano. Voten, por favor, salgan a votar. Voten por quien quieran, pero voten. No después se arrepientan. Gracias. Buen día.